Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaglain les traigo un nuevo mod para los fanáticos de minecraft como yo este mod lo que hace chicos es muy interesante se llama JourneyMap y lo que hace es darnos la posibilidad como se dan cuenta acá de ver todo lo que han avanzado en su mapa o sea, todo lo que ustedes avanzan o vayan a avanzar se los va a ir mostrando en el mapa tanto animales como monstruos o mobs, fíjense con los animales, o sea, ahí las mascotas, los aldeanos, todo ojo, esto no te lo va a marcar en todo el mapa, pero sí cuando vayas avanzando y vayas viendo esto nos va a ir marcando, por otro lado tenemos la opción de marcar un sitio, o sea, por ejemplo, ponemos prueba, por decirlo así, quiero marcar un sitio con un color exacto, lo marcamos, cerrar y marcamos el lugar prueba donde estuvimos, entonces si en algún momento hicimos y supimos que acá había el mineral, ya sabemos que acá va a haber, o sea, tenemos el mapa completamente marcado y eso nos va a ayudar obviamente a no perdernos, generalmente me pasa a mí, no sé si a ustedes, pero que me perdía mucho cuando avanzaba ya que el mundo de Minecraft es enorme, gigantesco y uno no suele acordarse mucho por donde va o lo que hace, puedes acordarte un poco tal vez, pero no todo, entonces esto te ayuda mucho a marcar y fíjense, si se dan cuenta, nos marca los terrenos, o sea, donde hay un hoyo, o sea, aquí por ejemplo hay un hoyo y nos va a marcar tanto el día como la noche, o sea, como la noche, o sea, tiene los dos ámbitos y también los terrenos, o sea, no solo podemos verlo en, 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 en modo, en modo normal, que vendría a ser el otro modo, que, creo que es, veamos no me acuerdo como era acá está, ok pero podemos verlo acá, en este modo, que es como el modo de terreno, o en el modo día, que es el modo donde nos va a mostrar el mapa entero o por lo menos lo que hemos avanzado así que nada chicos, eso es, más que todo este mod, es muy bueno muy, muy útil, la verdad, muy, muy bueno es, para mi gusto, uno de los mejores mods de mapas así que eso chicos, ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de algún mod, o algún juego que esté grabando y ya saben que si les gusta el canal eh, compartanlo eh, y eso me ayudará a mí a crecer y a que siga haciendo videos siempre y ese es el punto chicos, seguir creciendo un poco más una cosa que se me olvida es que por ejemplo si yo quisiera hacer un punto acá y yo no he ido acá, o fui y si me olvida hacer un punto hago doble clic, nada más pongo el nombre y se va a guardar igual fíjense o sea, no hay problema, no podemos hacerlo y si quisiéramos borrarlo en algún momento, eliminamos solamente y ya no hay mod, no hay nada marcado, no así que eso chicos los veo pronto, cuídense